La Cachilla La Cachilla La Cachilla Quédate ahí, quedate ahí para que vean Esperanza que para No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Para que lo puedan ver, nada más que lo puedan ver Ya, no hay ni está, pa' fíjera aquí Ya ¿ibes? Ya, no hay ni está Este es el Plante de Guadalupe ¿Cuál es el Plante de Guadalupe? ¡Vamos a ver! Es el Plante de Guadalupe ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver! ¡Laliga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Gracias! ¡Gracias!